Amigos de Level Up, hoy es domingo, lo que significa que tenemos Top 5 y prendan sus luces de noche y agarren su cobija de los ositos cariñositos porque se viene un nuevo Silent Hill. Bueno, no segurísimo, pero desde la semana pasada surgieron varios rumores de que un nuevo juego de la franquicia está en camino, lo que nos emocionó más que mail de profesor diciendo que no va a haber clase de 7. Todas estas pruebas se ven tan reales que nos han dado más fe que la que sientes cuando el avión pasa una turbulencia. Por eso, después de una ardua investigación y de recopilar todo lo que sabemos, te traemos 5 razones por las que pensamos que Silent Hill va a regresar y mejor que nunca. Antes de comenzar, te recordamos que le des like al video, que lo comentes, que te suscribas al canal y te invitamos a unirte a nuestro servidor de Discord, en donde no filtramos imágenes, pero sí pasamos memes y excelentes ofertas. Ahora sí, yo soy Trash y vámonos con este top 5. Los primeros títulos de la franquicia marcaron al género de terror psicológico y también a millones de fanáticos que, como yo, cada vez que hay niebla tienen que decir ¡Güey, estamos en Silent Hill! Porque si no lo hacemos, nos da una embolia. Tal vez no lo recuerden porque fue hace mucho, pero la saga tuvo un inicio bastante activo. Silent Hill tiene 8 juegos y los primeros 4 salieron en un periodo de 5 años, de 1999 a 2004. Los siguientes 4 que se consideran la segunda etapa de la franquicia también se lanzaron en un lapso de 5 años. Como pueden observar, era muy habitual recibir una entrega de la franquicia cada uno o dos años, así que estábamos acostumbrados a esto hasta Silent Hill Downpour. Este título salió en 2012, lo que significa que llevamos una década esperando un nuevo título de la IP y como 15 años por uno extremadamente bueno. Muchos dirán, ¿eso qué? Hay otras franquicias que también están congeladas o por las que hemos esperado más tiempo. Y tienen razón, pero durante este receso siempre ha habido rumores sobre el posible regreso de Silent Hill. Es más, recordamos que PT no se emocionó más que emo con el regreso de My Chemical Romance. A pesar de que los últimos títulos de Silent Hill son muy criticados y un poco odiados, ese teaser era la prueba de que la saga aún tiene mucho que ofrecer. Pero al igual que la reconciliación entre tus papás, nunca pasó. Desde entonces han habido periodos largos de silencio sobre la franquicia, pero también muchos rumores, lo que indica un serio interés por traerla de vuelta. Ha habido juegos que hemos esperado durante años y terminaron siendo malos o sin llenar nuestras expectativas. Pero una IP tan famosa y querida como Silent Hill solo regresaría si viniera con todo. Y ya es hora de volver a ese lugar maldito. Si Silent Hill es tan amada y se le extraña tanto, ¿por qué no ha regresado? Es muy sencillo, a Konami no le interesamos. O al menos no lo suficiente. Esta empresa es una de las más reconocidas dentro de la industria. Y de hecho, a pesar de tener olvidadas franquicias como esta, Metal Gear y Castlevania, en el presente genera más dinero que nunca. Su reciente reporte financiero mostró que las ganancias de 2021 son más grandes que tus ganas de pistear en martes. Y Silent Hill nunca ha sido la saga más rentable de la historia, lo que nos llevaría a pensar que no hay interés en traerla de vuelta. Afortunadamente, hay varios estudios dispuestos a trabajar para que regrese. Y como Konami tampoco quiere que muera por completo, está dispuesto a darles luz verde. El que más ha sonado desde hace varios meses es Bloober Team, estudio que se ha encargado de juegos como The Medium, Blair Witch, Observer, que es bastante bueno, y la saga de Layers of Fear. Todas estas entregas son de terror, así que podrían ser la elección ideal. Además, es bien sabido que Bloober y Konami tienen una alianza. Otro estudio que mostró mucho interés en revivir la IP hace un tiempo es Super Massive Games, conocidos por Until Dawn y de hecho tuvieron pláticas avanzadas con Konami, quien al final les dijo, gracias joven, pero mejor a la vuelta. El proyecto que los desarrolladores ingleses presentaron estaba tan completo que no se quedaron con las ganas y al final lo lanzaron como Dark Pictures. A la lista se suman estudios como Anapurna Interactive, creadores de The Other Wilds y Telling Lies, lo que debería ser una gran señal para Konami de que, además de los fans, los desarrolladores quieren ver a Silent Hill de vuelta. En caso de que sea cierto y estas empresas se encarguen de trabajar en la saga, debemos estar tranquilos, ya que están familiarizadas y son muy buenas con el terror. Seamos honestos, cuando pensamos en Silent Hill, nuestra mente chaburruca y nostálgica, piensa en los primeros títulos. ¿Por qué? Porque son los legendarios, obras maestras y muy impactantes para los videojuegos. Eso no significa que son los únicos buenos de la franquicia, sin embargo, los más recientes tampoco son tan maravillosos como para recordarlos con agrado. Para muchos fans, Silent Hill empezó a decaer desde Origins, que es una precuela de los primeros, que no es tan mala, pero tampoco le llega a los primeros. Esta entrega tuvo algunos problemas de desarrollo, el más grande es que su equipo original fue despedido y reemplazado. Las reseñas fueron decentes y la mayor crítica que recibió es que calcó la fórmula de sus antecesores sin añadir novedades. La caída notable empezó con el horrible Homecoming. Este juego recibió muchos comentarios negativos y la principal queja de los fans y del mismo Konami es que Double Helix Games occidentalizó mucho el terror japonés característico de la saga y no entendió la esencia de Silent Hill. Otro reclamo es que se enfocó mucho más en la acción, un error que también cometieron Resident Evil 5 y 6 y les costó caricia. Shattered Memories levantó bastante gracias a que volvió a las raíces de la franquicia y ofreció elementos nuevos y frescos, aunque tampoco fue una maravilla. Fue el último Silent Hill en el que trabajó el compositor Akira Yamaoka My Love, que amo y adoro, cosa que se notó en la siguiente entrega. El camino se veía prometedor hasta que llegó Downfall, que repitió la mayoría de los errores de Homecoming y terminó por decepcionar por completo a la mayoría de los fans de la saga. Como ven, los últimos juegos de Silent Hill no convencieron del todo a la comunidad y la franquicia pasó de tener un historial perfecto a decepcionar a muchos de sus fanáticos. Por eso necesitamos un nuevo juego de la saga que regrese a la cima y que ponga su reputación en donde debe estar. Ahora sí, vamos a lo bueno. Como comentamos, todo este fervor por un nuevo Silent Hill surgió por rumores que comenzaron con la filtración de unas imágenes que apuntan a que todo es real. Una cosa son los rumores que alguien inventa en internet y otra es que haya pruebas de lo que se publica. En este apartado te platicaremos sobre toda la información que hay hasta el momento. Lo primero que salió a la luz fueron las benditas fotos que ya mencionamos. ¿Quién las filtró y por qué todos asumimos que son reales? El leaker es conocido como Dusk Golem, famoso por haber adelantado información real sobre el remake de Resident Evil 3 y Village. Las imágenes estaban acompañadas de más información, como los nombres Anita y Maya, mensajes SMS y hay más de Silent Hill en desarrollo. En una de estas fotografías vemos un pasillo lleno de papeles y escrituras en las paredes y en uno de los mensajes dice Bloober Team, que es el estudio encargado de The Medium, como te dijimos en el punto 4. Esta empresa tiene una alianza oficial con Konami y hace unos meses su CEO mencionó que estaban trabajando con una IP de terror que pertenece a una gran compañía. Oh sí, todo se está uniendo. A los pocos días el insider Nate Decayt comentó que según sus fuentes todo es real. Bloober Team se encarga del remake de Silent Hill 2, que añadirá mejoras a los acertijos, nuevos finales y será exclusivo temporalmente de PlayStation. Después repitió que hay más juegos de la franquicia en desarrollo, algunos dentro de la línea principal y otros secundarios. El periodista Jeff Grob confirmó que recibió esa misma información. Por último, VGC comentó que Supermassive Games por fin cumplirá su sueño de trabajar en un juego de Silent Hill y se encargará de un título narrativo y episodico de la franquicia. Todas estas son fuentes confiables y en caso de que sea verídico, el regreso de la IP será más grande de lo que pensábamos. Tal vez desconfíes de las fuentes a pesar de las pruebas porque los insiders te han decepcionado antes. Y te entendemos. Desde que la golpe no nos pasó al quinto partido, yo no confío en la selección mexicana. Y desde que mi ex me dijo, es solo un amigo, nada que ver, y a las dos semanas empezó a andar con él, no volví a confiar en las mujeres. Pero esto es diferente. Las imágenes que Dos Golem filtró se ven reales, pero podrían haber sido hechas por algún fan o él mismo. Sin embargo, hay una prueba que, para nosotros, es la más contundente de que los nuevos Silent Hills son una realidad. Al poco tiempo de publicar la información, el insider reveló que recibió un reclamo por derechos de autor por estas fotografías. Así que tuvo que borrar. ¿Quién hizo este reclamo? Konami. Así que Dos Golem confirmó que fue la misma compañía nipona quien le pidió que eliminara las fotografías. ¿Por qué harían esto? Porque es real. Si un fan las hubiera hecho o si se tratara de un proyecto cancelado a la empresa, le valdría dos NFT. Pero seguramente tenían pensado dar la información en un futuro y al ver que ya estaba filtrada, decidieron eliminar las pruebas. Un detalle interesante es que una de las fotos está firmada y viene con fecha de 2020, año en el que el artista de Silent Hill, Masahiro Ito, también my love, trabajó en varios proyectos que terminaron cancelados. Ah, pues entonces la foto podría pertenecer a una de estas cancelaciones. Pues Dos Golem comentó que Konami ha trabajado en este título desde entonces y que por eso podría ser anunciado pronto y porque casi está terminado. Entre otros detalles publicados está que el juego sería interactivo y mandará mensajes a nuestro celular como mecánica principal y que Sony está involucrado en el desarrollo de uno de estos proyectos. Nos sentimos bien conspiranoicos con tanta teoría, pero es que parece que las estrellas se han alineado para que Silent Hill regrese. Hasta aquí nuestro top. ¿Crees que la información es real? ¿Pronto recibiremos nuevos Silent Hills? Coméntanos lo que piensas que pasará en los comentarios. Yo soy Trash y nos vemos el próximo domingo.